El Gobierno ha aprobado la prórroga de las ayudas para los expedientes de regulación temporal de empleo de la pandemia, con un nuevo esquema que regirá hasta el 28 de febrero y vinculado a las empresas que formen a sus trabajadores. ...de formación y, por lo tanto, vamos a mantener las condiciones durante un mes más y, por lo tanto, los ERTE de limitación tienen una exoneración del 75% y los de impedimento, los que vienen con un expediente de impedimento del 100% y 10 puntos menos siempre para las empresas de más de 50 trabajadores. El nuevo esquema premia a las empresas que ofrezcan esa formación con una exoneración del 80% frente al 40% de las que no lo hagan. Para facilitar la transición hacia el nuevo modelo de ERTE formativos, se mantendrán las condiciones y modalidades actuales durante este mes de octubre con el fin de dar un margen a las empresas para que puedan solicitar el nuevo. Tendrán hasta el 15 de octubre y las autoridades laborales 10 días para resolverlo. Se mantienen las medidas de protección para los trabajadores, así como la prestación a los fijos discontinuos. Y se amplía el contador a cero hasta el 31 de diciembre de 2022. Pues lo veo muy bien para la gente trabajadora para que sigan teniendo sus puestos de trabajo con todos los sacrificios que se están haciendo actualmente. Según desde el punto de vista que se mire. Pienso que la prórroga del ERTE hay trabajadores que están en exclusión que les puede beneficiar, pero sin embargo es hora de reactivar la economía y es hora de que todo el mundo vuelva a sus puestos de trabajo. Es hora de volver a trabajar y volver a producir. Más allá de eso, no pienso que prorrogar algo que debe de ser cuanto más pronto posible la reincorporación creo que es alargar una agonía. Pues yo realmente no sé en qué condiciones se van a prorrogar, pero sí que sería, yo soy comerciante, sí que sería, vamos, imprescindible. Prácticamente se mantiene sin cambios. En líneas generales se extiende el compromiso de mantenimiento del empleo, la prohibición del despido, las restricciones en horas extraordinarias o las externalizaciones de la actividad.